Nuestro siguiente ponente es una de estas personas que ya hacía divulgación, escribía libros y blogs cuando algunos no estaban pensando ni en hacerlo. José Antonio Prado, más conocido en redes como Tito y Leatrón, es matemático, actualmente vicedecano de Innovación, Docente y Divulgación en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y fue el creador de uno de los carnavales que rondaban por los blogs, que es el carnaval de matemáticas. Con todos vosotros, José Antonio Prado, doblando voy, doblando vengo. Esto es lo que hace un divulgador profesional, tener club de fans. Bueno, doblando y doblando vengo. Os propongo un reto a todos. Coged un trozo de papel, los científicos un billete de 100 euros que sé que tenéis por ahí guardado y vamos a doblarlo por la mitad todas las veces que podamos. Voy a aprovechar. Ahí. Vamos a doblarlo por la mitad todas las veces que podáis. Hay tiempo, hay tiempo. ¿No está Guillermo? Hay tiempo. Tranquilidad. Oscar tampoco está por aquí. Bien. Bueno, seguramente esto lo habréis intentado más de una vez. Seguramente algunos de vosotros lo habréis doblado cinco o seis veces. ¡Ey, hola Guillermo! Y si sois una amiguita bruto, a lo mejor habéis podido llegar a siete. Pero dudo que más de ocho haya nadie que lo haya conseguido. De hecho, es una especie de mito o de imposibilidad que dice que más de ocho veces es imposible doblar un trozo de papel. Da igual lo grande o chico que sea o lo fino que lo elija. Más de ocho veces es imposible. En Internet dicen que es verdad. Y sin Internet lo dice tiene que ser verdad, ¿no? O no, porque si no, ¿qué hago yo con el chif y todo eso? Así que, claro, sabiendo esto, este verano estaba en una terracita así con mi hijo y no tenía ganas de echarle cuenta. Y le dije, toma estos papelitos y dóblamelo así ocho o nueve veces, a ver si él es capaz. Hostia, fue una obra maravillosa. Dios, mejor papá de la galaxia. Genial, ¿no? Hasta que me di cuenta de que tiene un arsenal de pelotitas el niño que pudo tirarla por toda la terraza. No os cuento más, ¿vale? Bueno, en serio. Claro, mi hijo tenía seis años. ¿Vale? Es lo que se dedica a los niños de seis años. Si hubiera tenido 16, a lo mejor la cosa hubiese sido diferente. Y esta es la historia que os vengo a contar. Esta historia tiene lugar... ¿Tiene lugar? Eh, atrás, ahí. Esta historia comienza en la ciudad californiana de Pomona, allá por 2001, donde una joven de 16 años, Britney Gallivan, la tenéis ahí en la imagen, pues acudía a su escuela secundaria. En la clase de matemáticas, su profesor, su profesora en este caso, creo recordar, junto al resto de compañeros, les pidió que doblara un papel 12 veces. Imaginaos lo que quería la profesora, ¿no? Bien, Britney y sus compañeros, pues lo intentaron. Y una y otra vez, igual que me ha pasado a mí, igual que ha pasado a vosotros y a mi hijo, se chocó con el mito del doblado de papel, que más de ocho veces no se puede. Da igual lo grande o fino que lo eligieras. Pero la diferencia de Britney con el resto de sus compañeros es que ella se preguntó si detrás de este hecho había algo en lo que nadie había pensado antes. Entonces, ella se puso a buscar, se puso a investigar. Buscó materiales cada vez más finos hasta que dio con el pan de oro. El pan de oro es el mismo material que utilizó Rutherford en su famoso experimento para detectar los núcleos atómicos, de los que nos han hablado hace poco. O el mismo material que se utiliza para dorar los pasos de Semana Santa, por ejemplo. Es un material muy fino. Normalmente viene en unas láminas de aproximadamente ocho centímetros cuadradas. Ahí la tenéis. Esta chica es Britney, un poco ya es mayor. Y es suficientemente fino. Suele tener un grosor de cero como un micrómetro para que, con no poco esfuerzo y con sus pinzas, pinceles y demás, Britney pudiera doblarlo doce veces. Claro, Britney rápidamente acudió a su profesora a reclamar. Oye, que yo quiero mis puntos estos que le habían dicho que hiciera. Pero la profesora le dijo que no. Que pan de oro no valía. Que ella había dicho papel y con papel tenía que ser. Así que, lejos de desanimarse, Britney siguió pensando. Y esta vez se utilizó un arma que no había utilizado hasta ahora. Utilizó las matemáticas. Necesitaba saber cuánto material necesitaba, valga la redundancia, para hacer sus doce dobleces. Y lo primero que hizo fue simplificar el problema. Como muchos de vosotros, como yo mismo al principio de esta charla, o como ella con el pan de oro, lo que hizo fue doblar el papel alternando las dimensiones en las que los doblaba. Primero hacia un lado, luego hacia el otro. Digamos que de esta forma ahorramos papel, parece, ¿no? Pero claro, eso es más difícil de modelar. Así que ella se planteó cuánto material se perdía cuando doblamos siempre en la misma dirección. ¿De acuerdo? Nos quedamos en una única dimensión sobre la que doblamos. Entonces, por ejemplo, podemos suponer, una de las cosas que supuso es que el material que se perdía se queda aquí metido, justamente en el doble. Y no es descabellado pensar que esto es una semicircunferencia. Con lo cual, sin más que conocer el grosor del material que estamos hablando, podemos determinar cuánto material se pierde. Si el grosor es T, aquí tenemos una semicircunferencia de radio T. Luego hemos perdido pi por T. Cuando hacemos el siguiente doblez, doblamos dos capas. En esas dos capas se ha perdido el material que hemos perdido al principio, pi por T, más las dos nuevas capas. Son dos semicircunferencias de radio T y 2T. Seguimos. En el siguiente doblez habremos perdido cuatro capas. En este caso, habremos perdido el material que se ha perdido al principio, más nuestras cuatro nuevas capas. Y así sucesivamente. En el enésimo doblez se perderá lo que se ha perdido anteriormente y lo que se pierde en las dos N menos una capa que nos quedan. Ahora, lo único que queda es reordenar estos numeritos y ponerlos en una suerte de progresiones aritméticas y geométricas que son fáciles de sumar. Y eso fue precisamente lo que hizo Brittany Gallivan en 2001, con 16 años, 16, para conseguir esta fórmula, que lo que nos dice es la longitud mínima que se necesita de un material de grosor T para doblarlo n veces. Por ejemplo, un papel A4 como el que yo he doblado mide aproximadamente 0,1 milímetros de grosor. Si lo quisieramos doblar seis veces, siempre en la misma dirección, necesitamos 22 centímetros. Un A4 por su lado largo eran 27, creo recordar. Para doblarlo siete veces necesitamos 88 centímetros. No nos vale ni siquiera un A1. Si ella quería doblarlo doce veces, necesitaba 879 metros. Difícil. Bueno, pues dio con un papel higiénico en unos grandes almacenes de Pomona que medían 1.200 metros. Costaban 85 dólares y ahí uno tras otro se los gastó. Se fue. Se fue. Al exterior y fue la primera persona en doblar un único trozo de papel nueve, diez, once y doce veces. Por cierto, aquí la tenéis con su papel dobladito y su libro Inés. Bueno, esto me voy a saltar esto que había un poquito justo de tiempo. También, esta fórmula también la obtuvo ella que es cuál es el lado, si queremos coger un papel cuadrado y lo doblamos alternando la dirección, ¿cuántos lados necesitamos de ese cuadrado? Necesitamos esta formulita de aquí. No viene a cuánto de dónde sale. Pero, por ejemplo, lo importante, si lo queremos doblar siete veces alternando las direcciones, necesitamos 16 centímetros. Con un A4 lo podremos doblar siete veces, que yo lo he hecho. Si queremos doblar un A4 ocho veces, o un papel higiénico ocho veces, necesitamos 45,5 centímetros de papel cuadrado. Necesitamos como mínimo un A1. Luego, ese mito del doblado de papel, en cierto modo, es cierto. Ninguno tenemos un A1 a mano, normalmente, en nuestra casa. Pero, claro, con todo esto del récord Guinness, también hay su polémica. En 2011, unos chicos del St. Mark School de una ciudad de Massachusetts, no recuerdo, no soy capaz de decir el nombre, lo siento, dijeron a Bler doblado un trozo de papel trece veces. Trece. Para ello, necesitaban 3,5 kilómetros de papel. Tres mil quinientos metros, uno detrás de otro. Joder, encuentras un sitio donde... La calle recogida, he medido hace un rato, creo que medía 600 metros. O sea, necesitamos seis calles recogidas para obtener aquí el trozo de papel este. Bueno, pues allí en Massachusetts lo que encontraron fue el pasillo infinito del MIT. ¿Vale? Luis, me estaba por ti. El pasillo infinito del MIT. Y allí lo que hicieron fue colocar las 64 primeras capas una encima de otra, ¿vale? Para ahorrarse un poquito de ir para allá y para acá. Y al final doblarla a partir de entonces. Vamos, que se tangaron los seis primeros dobleces y simplemente hicieron siete. Pero no, muchachos, no. Eso ya no es récord del mundo, lo siento. Así que os vengo a confesar una cosa. Uno ya tiene más de 40 años, así que eso de que me deis la medalla Fields va por mal camino, la verdad. Y a los del premio Nobel, el premio Nobel me parece que da un poco... Espera, un momento. No, perdonaré mi mujer, no eran los del Nobel, lo siento. No, los del premio Nobel no creo que les guste. Así que hace unos años decidí pasar a la posteridad batiendo este récord Guinness. Hombre, yo también hice mis cuentas, corroboré los resultados, por eso los estoy contando aquí. Y también hice mi búsqueda de material. Pero claro, cuando en 2020, allí por marzo, no sé si os suena la fecha, fui a comprar papel higiénico, me parece que la gente entendió otra cosa y le dio un poco parda. Muchas gracias. Gracias.